Sin querer o sin poder evitarlo, ya estamos embriagados por el espíritu navideño. También en el Pazo de Rashói, que tras años de críticas por encender tarde las luces de Navidad, este año tienen previsto iluminar las calles compostelanas desde este mismo jueves. De este modo, Martiño Noriega y su equipo se comen sus palabras cuando alegaban no encender antes por ahorro energético y se dejan llevar por la marea navideña inaugurando el alumbrado antes de acabar noviembre. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Vigo marca el inicio navideño en Galicia? A pocos meses de la cita electoral ya no importa el ahorro energético. Preguntamos en la calle. Penso que se volveron un poco tolos porque inda es muy temprano. O sea, eu calculo que inda que o encendés se impuso, es un puente da Constitución que ya chegaba bastante. Porque, mentes tanto, también esto son impuestos que hay que subirlos, hay que pagalos. A luz hay que pagala y non é barata que precisamente. Entonces, creo que se pasaron un poco. Tengo a su parte buena, a su parte mala, pero que pareceme demasiado pronto. Que todavía no se deberían encender. Yo creo que Vigo no marca la pauta. Eso es un estentricismo, me parece a mí. Eu penso que es así. Y en cuanto a Navidad, pues, eu creo que a partir do 15 ou da primera semana, a partir da primera semana de diciembre, eu creo que sería o recomendado. Non facelo un mes e medio ou un mes e pico antes, como se está facendo ahora, ou dous meses incluso. A parte boa é que pon as rúas felices, atrae bastante a xenta que compre, a que se mova por la rúa. Pero, bueno, é certo que, se hai outras cousas nas que gastar, pues, tampoco é necesario encendelas en novembro, non? Que estamos a 29. Pero, bueno, non sei. A mí me parece que é un pouquinho pronto, porque o millor é o millor no Concello, gastar cartos noutras necesidades máis vitales, que non é isto. Da que, bueno, os comerciantes prefieren que se encenda pronto porque a súa economía favorecelle. Bueno, pero a mí, personalmente, pareceme que non se debía de encender tan pronto. Eu penso que sí, que está ben, porque, a ver, adorna da cidade e tal. E, bueno, sí, tamén pode ser un mapa de estrategia electoral, pero igual me parece un pouco exageración o caso de Bigoter que gastarse un millón de euros, non sei, habendo cousas máis importantes, por exemplo. Sir Di Soleil vuelve a Coruña e os invita a sumergiros en un mundo de fantasía que os maravillará. Ovo, de Sir Di Soleil, patrocinador oficial Skoda. Estará en el Coliseum del 21 al 30 de diciembre. Entradas a la venta en Live Nation, Ticketmaster y puntos de venta habituales. Emociónate con Ovo, de Sir Di Soleil. Emocionate con Ovo, de Sir Di Soleil.